Una de las ventajas diferenciales que tienen las relaciones públicas por sobre la publicidad es la percepción que tiene el cliente de nuestra marca y de nuestra empresa. Hay estadísticas que comprueban que en realidad hay una tendencia a escala mundial, estoy hablando de que el cliente cada día quiere más un trato personalizado, que ya es un cliente activo. Entonces las relaciones públicas nos van a permitir acercarnos al cliente, que el cliente en ese evento que yo organizo se siente importante, se sienta tenido en cuenta, que a la hora de que yo le pregunte si le gusta mi producto, si se siente bien, si le gustó el lugar donde yo organizé el evento o si le gusta como yo armé el showroom de la empresa, que el cliente me pueda expresar lo que piensa y eso es un valor y todos lo valoramos. Fíjense si ustedes no ven la diferencia cuando en una empresa le están preguntando, bueno, te sentiste bien, te gustó, o si directamente le dan el mensaje de, bueno, esta empresa es la mejor. Fíjense cómo ese feedback en realidad produce una ganancia y un plus de ganancia mucho mayor del que nos imaginamos, porque no solamente estamos mostrando nuestra empresa y como el evento es planificado y organizado y las relaciones públicas, si yo las realicé bien y por profesionales, mis vendedores están preparados y tienen un discurso preparado como para decir, van a resaltar en cada una de las partes la ventaja diferencial de mi empresa, para que eso les quede grabado en el cliente que yo invite o que yo vaya a visitar en ese caso. Entonces el cliente se va a sentir tenido en cuenta, se va a sentir que es importante, se va a sentir que la empresa es una empresa humana, esos son uno de los valores fundamentales que el consumidor está comprobado que está buscando en estos días, que no es un robot que lo atiende atrás o que es un contestador automático, sino que el que lo atiende atrás es otra persona que es igual que él y que puede llegar a entender los problemas que tiene. Y en una pyme quizás es mucho más valorado eso que en una multinacional o en una gran empresa, porque uno va a una gran empresa y fíjense el caso de Telecom, uno llama Telecom y en realidad lo atienden 500.000 personas, uno no sabe con quién habló, lo pasan de acá para allá. Bueno, una de las ventajas diferenciales que ustedes tienen como pymes o como dueños de pymes es que pueden hacer un trato personalizado. Otra cosa que provocan las relaciones públicas es confianza en el consumidor. ¿Por qué? Porque es el cara a cara. Uno en la publicidad muchas veces descree del discurso que dice una publicidad porque sabe que hay una empresa atrás que lo está emitiendo y que tiene deseos de venderme tal producto. Entonces ya no cree tanto en la publicidad como antes. Ahora, las relaciones públicas, que la persona que está haciendo las relaciones públicas está cara a cara conmigo y se produce ese feedback directo que hace que yo me entere qué le gusta, qué no le gusta y si no me lo dice yo me puedo llegar a enterar por las actitudes corporales o por lo que me está diciendo que en realidad no está muy conforme con mi producto o que la parte de mi producto que no le gusta es X. Entonces, fundamental capacitar y entrenar al cuerpo de ventas. Fundamental que los eventos y todo lo que tenga que ver con imagen corporativa o algún profesional en relaciones públicas o en comunicación que pueda direccionar todos los discursos potenciando las estrategias. No desaprovechen elementos y no desaprovechen recursos que pueden utilizar para seguir posicionando la imagen corporativa y para seguir posicionando la empresa como marca. Los eventos y las relaciones públicas son fundamentales para toda empresa. Así sea una empresa de 12 empleados o una empresa que tiene 180 empleados. Fundamental. Y los recursos que dispone una PyME en realidad me parece que cuadran más con el esquema de tener un relacionista público que tener un experto en publicidad. Fundamental. 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 Gracias.